Hey, muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, es uno de los primeros videos que estamos haciendo en el canal Tengo ganas de subir todas las sagas de este juego, de otros y demás, espero que les guste y que podamos compartir juntos Estas historias tan increíbles y más este Resident Evil 2, si no me equivoco es el remake Y es prácticamente la mejora del Resident Evil 2 que hubo hace muchos años, no me acuerdo si fue en el 98 que salió Pero un juegazo, no lo pude jugar en su momento, pero por lo menos podré jugar Resident Evil 2 Remake Entonces démosle inicio a esta historia, vamos a ver que tal No soy el mejor jugando, es la primera vez que juego Resident Evil como les comentaba Entonces vamos a ver que tal con esto Y pues démosle nada más, veamos que tal Méritos obtenidos, bienvenido a la ciudad Ok, anterior Ok Temprano entré al juego Ya inicié la primera parte para ver si todo estaba correcto y si para calibrar audios y demás Comentenme en el chat del stream Que tal van los audios, si se escuchan mal, si está muy alto Para poderlos ir configurando de poquitos Al principio ya hice una configuración que me pareció que era como la más apta Pero este, no sé ya a la hora del stream si se ve diferente, si se escucha diferente Entonces para que me lo comenten Esta es la primera que hice para ver que tal, como iba, pero No sé ni como borrarla si les soy sincero Entonces vamos a empezar una nueva, creo que sería bueno empezar primero con Leon Y después vamos con Claire Estándar, quiero ver que tal el juego normal Y como les comento Este, se podría decir Que es el primer Bueno, no es el primer Resident Evil que toco El primero que llegué a jugar así Físicamente Pero me callaré, perdón Te creo amigo, te creo Solo que, cuéntanos los detalles Vale, fue el viernes por la noche Salí del bar hacia mi casa Y me encontré con una mujer Caminaba dando tumbos Pensé que iba borracha Imagino Vale, sinceramente ¿Cuántas copas llevabas tú? No, hombre, yo solo el puntillo Ah, venga No, escúchame, vale Se acercó, la pude ver bien Tenías que haber visto sus ojos Su nariz Toda su cara Estaba podrida Parecía un muerto Un muerto viviente, tío Es igual que mi mujer Nunca había visto dar igual No duermo desde entonces Vale, calma, tío Calma, tú Ven Tienes que ser fuerte ¿Vale? No dejarte llevar por el miedo Tienes mucha razón Si te quedas quieto Tienes que ver que esas cosas Te hinca del diente No Termino Tienes que ver Ah, venga Estaba interesante Carajo Espero que sí Espero que sí sea un zombi O algo así Esa está bien muerta ya Ah, carajo No, pues No estaba tan muerta Durante escenas así Donde hablen y comenten historia Voy a permanecer callado La mayoría del tiempo Para poder este Que todos podamos apreciar la historia Lo que nos cuentan Y los sucesos que van ocurriendo Por si me notan callado Leon Sabroso Kennedy Pero sí se llama Bueno, es que he visto memes de este Qué raro Sangre Nunca es una buena señal Pero siempre hay que seguir la sangre Todos los juegos Siempre hay que seguir la sangre No sé por qué Ok, explora alrededores Permítame un momentito Se va a escuchar doble Pero siempre hay que seguir la sangre Todos los juegos Siempre hay que seguir la sangre Pero Ok, es para comprobar el audio Parece que me escucho muy fuerte Yo voy a configurar eso Un toquecito Aquí así Yo creo que por ahí Se debería estar escuchando Un poquito más claro Para que se sincronice bien El audio del juego Con el mío Disculpen que haga Esas pruebas Sí, sí Pero quiero Darles la mejor experiencia Brindarles esa experiencia Ok Con cualquier juego Con ese chiste ¿Usted? Ok No Hola ¿Hay alguien ahí? Ok Una lámpara gratis ¿Eh? Bueno Un foco Una linterna Carajo ¿Quién está Garroteando allá atrás? ¿Está bien? Señor Bueno Está Como que muy bien No está Digamos que se le está saliendo Medio litro de sangre Suena Ah Espérame 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 No Señor Señor No Que está Muy mal ¿Por qué me cierra la puerta? Señor Para eso Si se levanta No me dice Nada Pero Para eso Sí Me cerró la puerta El cabrón Upe Upe Ah Pensé Que Carajo Oh Rayos No Pues Que guapo Ok Hacia punto Oh Genial Se movió Uno Dos Ya cayó ¿O no? Ok Ya cae Ok Necesito buscar una salida Porque me cerraron atrás Supongo Llave ¿Una llave? ¿Es una llave de coche? ¿O de carro? ¿O de qué es esa llave? Rápido Rápido No te levantes No te levantes No te levantes ¿Una puerta? Ah Bueno Si tampoco hay que ser muy listo ¿Será este? Bueno No es de Ya comprobamos No es de carro Y aquí tenemos que salir Se levantó el gordo Aquí hay uno No puede ser No puede ser No puede ser ¿De dónde salieron tantos? Y aquí hay otro Aquí hay otro Bueno Pero en un momento No nos han tocado Claire No dispares ¡Al suelo! Nah A él si le cae El primer tiro Y a mí No puede ser Bueno Aunque somos él No sé Como decirlo Ya me las darás Si vivimos Mierda O rayos Vamos Entra Agárrate ¿Qué está pasando? No lo sé Espero que nos lo expliquen En la comisaría ¿Eres policía? Si Leon Kennedy ¿Y tú? Claire Claire Redfield ¿La ves aquí? No Busco a mi hermano También es poli Bueno Me alegro de encontrarte No sé qué pensar De todo esto Welcome to Raccoon City Home Of Umbrella Ok Un muy buen inicio Pero Está muy bueno Me gustó Ah Qué genial Esta escena Esa escena me gustó Como presentar la ciudad Y luego reflejo Eso estuvo bien Claire Me gusta el nombre Claire No sé por qué Suena bonito Y Aquí estamos viendo Los Los créditos Iniciales Ok Y más o menos Cómo está la ciudad Eso No sé quién podría ser Sí Tengo un cierto conocimiento De las películas Y demás Tengo entendido que las películas Tienen cierto sentido O sea Tienen la misma Temática y todo Pero Van muy lejos De las películas Y los juegos Los personajes Y demás Son muy diferentes Atención a todos Los ciudadanos Debido a la extensión De la epidemia Les aconsejamos Que vayan a buscar Refugio En la comisaría De Raccoon City Se les facilitará Comida y medicinas A todo el que las necesite Dios mío Qué desastre La comisaría No está lejos Sabrán qué pasa Sí Sí, pero ¿Y si estamos solos Y no hay supervivientes? No, hay supervivientes Esto es grande Tiene que haber Tendremos que seguir caminando Yom, yom Ay, jueputa Uy, perdón Perdón, perdón, perdón No me lo esperaba No me lo esperaba Ay, no Qué feo ¿Será el del camionante? Ah, si, si es El del principio Creo que tengo que bajar un poco La música tal vez Rayos, eh Las tenis blancas Claire, ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¿Qué tal tú? No puedo quedarme, es peligroso Sigue tú Te veré en la comisaría Allí estaré Y no sé para dónde tengo que ir Esto está descontrolado Ahí, no sé, por acá Aquí un montón de tipos Pero demasiados ¡Ay no! Me quedé pegado Allá no aparece Yo sigo esos focos Allá está muy oscuro No te levantes No, no, no te levantes Quieto Ahí está La comisaría Ah, esa es la comisaría Entonces Ok, ok, ok No, pero ahí está cerrado Pinche gordo Ok, no tengo que pasar por ahí Por dicha Ay, y es el El del moz No, 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 no Ay, no, no Le pasé uno por encima Abre, abre, abre Qué susto Ey, no nos tocó ninguno Por dicha Ah, quietos ahí Ok, llegamos ¿Pero qué? ¿Qué hizo así? Qué susto Pensaba que era un lugar seguro Pero Cuerpo Nada más Lo envolvieron y lo echaron ahí No hay campo adentro Échalo afuera No hay nada Reaccionable Ni nada así Por acá Bueno, ahí no se puede acceder Del todo Ah, ya aparecía otra Sala Tal vez podemos acceder Después Raycon Police Uy, qué susto Me metió ese sonido De la puerta Con el aire Hola ¿Hay alguien ahí? Sí Qué miedo Me da más miedo Que me respondan Y no ver a nadie ¿A qué? No me respondan Eh Veamos esto Antes de guardar Tiene que haber alguien Bueno, si hay alguien ¿Por qué le disparan el corazón? No seas pendejo Enviad refuerzos Pasillo oeste Ok, oeste Debo encontrarle ¿Y en cuál estamos nosotros? Ok, eso no fue muy útil O sea, sí, pero Ah, ok, mapa Usar el mapa La pantalla del mapa No solo te indicará Tu ubicación actual Y tu entorno de inmediato En ella verás Puntos de interés Y objetos Que has Encontrado Pero que no has recogido Ok, ok Eso es útil Cuarto del vigilante O sea, tenemos que ir ahí Es así la misión Cuando está amarillo Tenemos que ir Y rojo ¿Es porque es peligroso? ¿O? No, creo que es porque No hemos recogido cosas ¿Será? Porque es que Siempre que hay cositas Donde guardar O sea, un cofre Y donde guardar Este es seguro Entonces vamos a ver Me meto un momento Y abro el chat Nuevamente Porque con ese llamado Quedó Ok Ahí está Quedó abierto Y aquí tenemos El cofre Armas especiales Añadidas Esto es por Ah, bueno Infinito No voy a usar nada De esto Porque no tiene sentido O sea No podríamos jugar Estaría bueno Poderlas usar Porque O sea Sinceramente Agarrar Y agarrar Cuatro Usar estas Contra los enemigos Plata 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 Nada Está muy rota Y es infinita Nada que ver No sé por qué Lo tengo ahí Creo que es por Por el El tipo de juego Guardar Entonces nos vamos a ir así Sé que muchos van a decir No, porque eres tan Bobo en hacer eso Y Pierde Pierde la gracia O sea ¿Me entienden? Entonces De hecho Ni sé por qué Los tengo Un lanzagran Un lanzamisiles Con esos O sea No Entonces lo que voy a hacer Es dejarlos ahí Hasta que encuentres Los del juego Supongo que serán Similares a estos O estos serán Tipos de juego Tipos de armas Especiales O algo así Esta Llave gastada Guardémosla Creo que ya no la Necesitamos Y nada más Vamos a guardar No sé si necesito Parece que puedo guardar Así sin ningún Problema Listo Para no tener que Reiniciar todo ese inicio Y la sala A la que tenemos que ir Está aquí atrás Hacia la derecha Este acceso De acá De aquí Podemos ir Ok Ok Antes de ir Quiero explorar Por aquí A ver qué hay Pensé haber visto Sé algo Que se pudiera agarrar Esto no podemos Interactuar Pareciera No parece haber Nada Tal vez sea Estas cosas Con las que Esta sí Porque Ese pull Vamos a ver Esperen un momento Ya No hay nadie Por un momento Creo que este no se puede Considerar un juego De terror Más como de Suspenso Porque No sé No es como que Nos persigan Fantasmas O algo así No sé Tal vez Sí sea de terror Pero Mis reacciones Si me Sorprendo Han desaparecido Supongo Este Van a ser Reales No voy a Exaltarme Si realmente No me asustó No voy a Gritar Porque sí Que está cerrado Al otro lado No puedo sacar El arma ¿Qué sonó? Por Dios ¿Qué sonó? No vi nada Eso Me da más miedo Que suenen cosas Y no poder ver Que está sonando Tú puedes Me anima Que te eches Pobras Tenemos algo similar Hola Tú te vas a levantar ¿Verdad? No me digas Que deje el arma No Que le tengo Perdón Si estoy más seguro No Permiso 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 Oh Vale ¿Qué? No hay nada En fax Pensé que se podía Guardar algo así Eh Pues no hay nada Por aquí ¿Qué fue? ¿Por qué te muevas así? Por ahí no podemos pasar Un botón No sé si se puede apuntar Es que estoy seguro Que me acerco A este tipo Y se levanta Tipo Cozombie Ok Prendemos la luz ¿Y con la luz Hacemos algo O no? ¿Comprender eso? No No hay nada Continuemos entonces Veníamos de allá ¿Cierto? Sí Eh Estoy Ah Estoy seguro Que movemos esto Y nos aparece De hombre Nos aparece Medio planeta De zombies Aquí Como les comentaba Eh Mis reacciones Si me asusto Si me sorprendo Y así Van a ser normales O sea No me voy a exaltar Porque Eh Como Eh No sé Ah Un producto de limpieza O voy a gritar O algo así No tiene sentido Para mí De hecho No siento que sea muy natural Tampoco Entonces no voy a ser Ese tipo de personas Si me asusto Y se ve muy exagerado Es porque si me asusté O sea Entonces No No me considero Una persona asustadiza Pero Cuando me sorprendo Si me sobre exalto ¿Qué es eso? Una laca Spray para Ah Spray de primeros auxilios Eh Creo que con esto Nos podemos curar Te voy a poner por acá Para no usarte por accidente O algo así Hasta el momento Qué buena limpieza Eh Este es el váter Más limpio Vamos a salir Mami Voy a desperdiciar Una bala Porque No sé si tengo que Interactuar Con Puertas Cliqueando O no Escuchen Ah Se van a levantar Esos gordos Los que son Panchoncitos Les vamos a decir Gordos Y ya Para diferenciarlos Que no podemos abrir Ahí Es que sé que se van a levantar Sé que se van a levantar ¡Uf! Qué susto ¿Cuál es esta? Aquí, 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 aquí No hay nadie Ah, esta, esta, esta Ven, ven, ven Tú puedes Qué susto Me metió este tipo Ven, ven, ven Pasa Pero mueve, muévete No, no No puede ser No Guácala Un dos por uno Puede ser Un partido de la mitad Y no podemos hacer nada No, es como que le vayas a dar Respiración boca a boca Le falta la mitad del cuerpo Cuaderno de la gente Goddess Estatua Estatua de Diosa, creo que es Diosa Dios Tres cosas redondas Y un semáforo Un semáforo Es eso Ah, no, mentira Está apuntando en la parte de abajo Eh No sé, tres Bolas Tres Círculos Hay que meter debajo de la diosa Ah, tres Ok Creo que tengo que leer antes de Suponer Tres medallones Eh Supongo que no saben Dónde están Ni cuáles son Y hay como un túnel No sabemos que hay debajo del túnel Y salimos un parque Y la salida Hay una especie de caballo Un unicornio parece ser Ajá Un unicornio Y ok Supongo que Ah, espérate Esos círculos son rosados Igual que este Creo que estas son Las figuras que tenemos que encontrar Para poder Eh Meterlas dentro Y entrar a este sótano O Esa guarida O algo No sé Dónde está Ok Vuelve al salón principal Me imagino que No puede ser ¡Ah! ¡Pucha! ¡No puede ser! ¡Si me asusté! ¡No! Me pegó un mal discote ¡Hipepucha! ¡Quítese zapaso! ¡No puede ser! ¡Ahí viene otro! ¡Viene otro! ¿Por dónde venimos? Por aquí, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No puede ser! Y viene uno por detrás Eso es lo malo ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No voy a gastar más! ¡Ah! Solo tengo dos balas Creo que no tuve que haberlas usado ahí ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Eh... ¡Pasa, pasa, 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 pasa! Puede ser Es un peacitillo lo que quedó ¡Ay! ¡Qué susto, man! Pensé que sí salíamos ¡Quítate! Bueno, parece que alguien nos ayudó ¿Por qué les explota tan fácil la cabeza Y cuando les disparo, no? ¡Qué susto me metí ¡No! Barbie Se parece un poco a Handal, ¿no? Handel, sí Dime que estás herido porque Te dispararon y no porque te mordieron Veamos Pero lo que es seguro es que este sitio te comerá vivo Si no tienes cuidado Iba a empezar la semana pasada Y me dijeron que no Ojalá hubiera venido Si estás aquí ahora es lo que importa Teniente Listo Con suerte conseguirás salir de la comisaría El agente que viste, Elliot Dijo que este pasaje secreto podría servir Buenas noticias Le llevaré a un hospital No, yo no soy la prioridad Teniente, no voy a dejarle ¡Es una orden, novato! Primero ponte a salvo Iría contigo Pero te retrasaría Toma Lo necesitarás No puedo ¡Basta! Y no repitas mi error Si ves a una de esas cosas Uniforme Ahora me pongo a pensar si pude haber hecho algo más En ese oficial que nos tiró a la puerta No sé si podía yo Matirle la puerta Y empujarlo con la misma puerta Cuchillo de combate Ok Cuchillo de combate Equipalo en el inventario para usarlo Este cuchillo se irá desgastando Y se romperá cuando la barra se vacíe Lo preparamos con el espacio Y cortamos con el ataque básico del mouse Puede usarse para contraatacar espacio Cuando un enemigo te atrape Y solo podrás recuperarlo cuando lo derrotes Ah, ok Como con ese que nos atacó Podemos usarlo para que No nos ataque a nosotros Ahí la preparamos Ok, dejando apretado el espacio Y, ah, y con esta nos damos vuelta, eh Para ir corriendo Nos damos vuelta No puede ser Vamos a practicar Tenemos que hacerlo Este hombre parece que está en el sanitario No, y no es tan feo Sé que duele Pero aguanta Eh ¿Cómo veo? No sé cómo Ok A medida que recibas daños El indicador de salud En la esquina inferior izquierda Disminuirá Eh De bien a la atención Y finalmente a peligro Ok, son tres niveles Si tu salud está en peligro En situación de peligro Cúrate con una hierba O un spray de primeros auxilios Antes de que sea demasiado tarde O sea, moriríamos Tenemos Dos toques Y al tercero morimos Este es el famoso cuchillo Y ya eso es todo lo que tenemos Y Supongo que podemos avanzar por ahí Pero Ah Esto mismo quería Se puede acumular No Tenemos uno Bueno, tenemos dos de esos Pero quería revisar Si no Quería haber visto una interacción Idea mía Ahí está la diosa Donde hay que ponerle Esas Medallas Supongo Bueno, continuemos ahí No, mentira Perdónen Voy a guardar Y a guardar Uno de estos sprays Porque no quiero llevarlos encima Y que me ocupen espacio O Gastar uno por accidente O algo así Nos comentaron que podíamos usar Hierbas Eh Sí, por el momento No hemos hecho nada mal Después Guardamos en otro por encima Eh En otro perfil Supongo que con el cuchillo Ah Con el cuchillo Podemos abrir eso Llamará la atención No Vendrá Ok, parece que no Pensé que iban a venir zombies corriendo O algo así Ok Ven, ven, ven Lo que les dije Una planta Hierba verde Creo que voy a dejar el spray Ya que llevamos esta hierba Yo creo que con el Bueno No voy a decirlo muy alto Pero espero que no nos ataque Ah No, 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 no Ah, perdón Pensé que podía moverlo acá Inventario Inventario A la I Eh No Ok Ya, ya, ya Vi como Listo Eh Vamos Avanzando A ver que tal Creo que voy a bajar un poquito El DPI Casi Casi estamos bien Un poquito Ahí Munición Porque nos quedamos sin balas De lo anterior Me Me Puse un poco nervioso Entonces como que hubieron un poder de balas al aire No Abre, abre, abre Esto si se ve terrorífico Estoy seguro que algo nos va a aparecer aquí cuando volvamos o algo así Tú estás muerto, ¿verdad? Opa Vamos a interactuar con él No, ¿por qué haces eso? Guácala Oye, como que Tienes que ir más seguido al dentista, ¿no? Se te cayó Se te cayó la ¿Qué? Uy, qué susto Se hace lo que soy No sé, algo me dice que se va a saltar y me va a caer por encima o algo así ¿Por qué va a sonar así eso? ¿Qué? No tengo llave O está cerrado por detrás ¿Qué diablos? Esas garras ¿Podríamos salir por ahí? ¿O? Ah, no Es para No sé Poner algo O Perdón Pensé que podía Puede ser Dime que no pasas No, no, no No pasas No pasas Sí pasó, sí pasó Dime que no entra A ver Va a ponerla como sería Piso 1 Sala de operación Ah, esa es la Ah, ok Perdón Esta es la sala donde estábamos antes Que nos faltó interactuar con algo Y tenemos algo más Ah, esta es de la prensa Eso es donde están las cámaras Y eso que estuvimos antes Que prendimos la luz No sé si se acuerdan Creo que ahí nos dejamos algo Aunque revisé No había nada Pero tal vez hay que interactuar con algo Eh, sale de operaciones Parece que hay alguna otra cosa aquí Por ahí Ahí viene No, no me da chance de revisar rápido No No quiero que me ataque Pues vámonos Y luego volvemos Tal vez se sale ella sola Ay, no inventes ¿Por qué hay tantos zombies? Nadie Aquí se metió un juego de zombies Y no quiero ver tantos Tengo solo 12 balas No quiero gastarlos Tú tranquilito ahí No me has visto ¿O no puedo acceder? Ahí es, hijo de pucha Se va a levantar Estoy seguro No, 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 no Yo dando la espalda Y No Si nos siguió No Muérete Porfa Muérete Cúmplime ese favorcito Sí Muérete Hijo de eso Pero el otro No me jodas Y aquí muchas cosas para interactuar Y Nada, todo el mundo se levantó justo No Ya se levantó el otro Bueno Creo que es muy tonto Matarlo Me estoy quedando sin balas Circular sobre las taquillas Siguiente Parece que al teclado de las taquillas le faltan algunas teclas Sugiero que quien sea responsable de este follón Encuentre las teclas de repuesto Y las arregle ya Sabes quien eres Quien si no la cagaría de esta manera Ok Cerramos y tengo que correr porque me está persiguiendo Nos entremos aquí rápido Espero no me siga Pólvora Usos de la pólvora Dos de pólvora Munición de pistola Pólvora ahí de alta calidad O sea la amarilla Cartuchos de escopeta Ah tendremos una escopeta Y munición de MAC Supongo que es magnum Pólvora de calidad dos amarillas Una y una Dos Ok No queda mucha munición en la punizaría Así que usa la Usa bien la pólvora que encuentres Cada arma requiere munición distinta Así que presta atención cuando las combines O no conseguirás lo que necesitas Que nos están diciendo Ten cuidado con lo que gastas Espero que no entre Porque me lía No tengo mucha munición Este se va a levantar Oh ahí está el pinche burdo Informe de operación Estoy solo con otros tres Sin armas Sin munición Y tanto pelear Nos ha agotado físico y mentalmente No sobreviviremos La oficial Phillips Sugirió que escaparamos por las cloacas Al parecer hay un túnel secreto bajo este lugar De cuando todavía era museo Descarté su idea antes Pero ahora no suena tan mal Si no tenemos pruebas de que hay un túnel O de que las cloacas no estén también infectadas Pero también quiero esperar aquí a la muerte Ah perdón Tampoco quiero esperar aquí a la muerte Ya me lo supone Es poco probable Pero voy a intentar averiguar lo que pueda Elliot Edward Ah fue ese el que se murió Lo partieron a la mitad Primera tarea del novato Te vamos a asignar un caso muy especial Como primera tarea Tu misión es abrir tu escritorio La clave del éxito Están las iniciales de nuestros nombres Introduce las letras en el orden de nuestros escritorios Hay dos cerraduras Una en cada lado Segúrate de abrir ambas Ok creo que lo importante es lo anterior Iniciales de nuestros nombres Supongo que debe salir en la mesa Gravato de una esquina ensangrentada Alégrate de no estar aquí novato Ok este dice David Es que vienen dos No puede ser No puede ser chat Me encerré Quedé encerrado Contra estos dos Y no quiero gastar todo el mundo Si si aquí anda No hoy se levantó el otro Tal vez lo pueda matar No A ver Rodémoslos Tal vez si subo aquí No suba Oh bien 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 Ya cayó No Entró el otro Sigue en el suelo Ay no puede ser Solo tengo dos balas Quítate No Se levantó otro Ese no era el que estaba Acostado Sentado No 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 Que Que mentira Estaba de espaldas No podía haberme atacado De esa manera Ok parece que ahí no tenía que ir No Aquí hay otro Ah bueno Espérame 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 Para que no entres Tú quédate ahí Supongo que no lo rompe Después de eso Ok Tenemos para curarnos Y aquí Ah para guardar Muy bien Muy bien Creo que estaría Creo que sería bueno Estamos en atención Yo creo que sería bueno curarnos Nada más cuando estamos en peligro Tal vez usar Dos combinadas Que hacen una Esta era la parte de tu salud No me restaura todo Pero si una parte Hierba verde y verde Esta mezcla de dos hierbas verdes Restaurarán gran parte de tu salud Ok Nos van a curar completitos Entonces yo creo que sería Cuando nos impacten Este Dos Una vez más Nos curamos con eso Beneficios de las hierbas Aquí está La verde Puede curar heridas Y la azul usa Desde antaño Para contrarrestar venenos Las azules las podemos guardar Contra venenos Roja Es llamativa Pero no ofrece beneficios médicos Eso se creía hasta ahora Ok Ok No No sirve nada Es bien sabido Que combinar varias hierbas Produce más clas Que aumentan sus efectos Y se han descubierto Que la hierba roja Puede ser importante Si se mezcla bien Según el experto En medicina asiática Mezclar hierbas azules Y rojas Produce una mezcla Que aumenta la resistencia Azul y roja Aumenta la resistencia Verdes Aumenta las curaciones Que nos van a dar Y las azules Curan Este Venenos Supongo que puedo Prender la luz Muy bien Voy a guardar Esta pólvora O tal vez no Por aquello De que tengamos Este Encontremos otra La combinemos Y hacemos munición De pistola Vamos a guardar Los negativos Contienen pruebas Contener siempre Bajo custodia Negativos O sea que Vamos a poder revelar Cosas Supongo Y estas Y estas son Las rojas Entonces Guardémosla Creo que ahorita No Creo que las rojas Las podemos mezclar Con las azules Cuando Nos enfrentamos A un boss O algo así Porque ahorita No es necesario Estamos contra Zombies normales Bueno creo que voy a guardar Sobre ese otro Era sobre este ¿Verdad? Para que Que he guardado esto Que acabamos de hacer Interactuar Ok Bien Más pólvora Y ya tenemos Balas Que eso nos viene bien Ok Más balas Combinar Tenemos 19 balas Bueno guardemos Para almacenar eso Por aquello Voy a tener que volver A recoger En este juego Todo suena Suena en todas Las tablas Dios Como si estuviera Todo cayendo En pedazos O sea Si pero No tanto Ja Quédate ahí No te levantes Por favor No jodas Creo que puedo Pasar rápido Pero bien rápido A ver Que hay aquí Que hay aquí Patrons Espero no venga Demonios Necesitamos algo Y Un código No sé si lo No hemos visto Nada similar ¿O sí? No sé Por vara R No no ir No sé Tal vez lo encontramos Después ¿Qué fue ese sonido? Ok De escopeta No tenemos Pero bueno Gracias Igualmente Acá Más bien Ok Hay cosas Que se examinan Y que nos pueden ayudar Examinar Space Ok 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 Es este No Es este Este Ok Ta 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 Ok Ya Ta 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 No Creo que era este Si Ta 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 Ah Y ese era el que seguía Perdón Perdón Y este es el último Ok Ese me olvidó Era este 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 no lo hemos apretado O era este Ah este Ah ya ves Se ven más oscuros Los que ya apretamos Más fácil Y que nos dan Tecla de repuesto Una pequeña tecla Tecla de repuesto Ah Estas son las teclas Que nos dijeron abajo Que ocupábamos Y que no se quien perdió Ok Esta bien Nos falta abrir este Y este de allá Esto que es Instrucciones de caja portátil Esto es lo que acabamos de hacer Supongo Y abrimos este Nada Y este Carajo Dime que está muerto Dime que está muerto Creo que sí está muerto Ok Creo que Tenemos que volver Porque no podemos avanzar Por acá Está este señor Aquí No lo despertemos Mejor Déjame un quedito Suena un perro ¿No? Perro zombie Bien 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 ¿Alguien ahí? Ah Y era una figurilla ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Qué? ¿No sé? Se No se me ocurre Aunque hay una manera De poderlo hacer De poderlo hacer ¿Sabes? Aquí escuché algo Detrás mío Tampoco Bueno Que es como ir descartando Ir una por una Pero nos tomaría mucho tiempo Pinche muñeco ¿Lo puedo quitar de ahí? Pero Ah Tenemos la llave Y esta llave Es donde nos quedamos Encerrados Ahora Donde se nos metió El gordo Y el otro Y llegó medio planeta Así Ahí Este Ok Si me asusto Es eso Te lo voy a negar Es que suena Todo O sea No sé si Es la primera vez Es que Pero ¿Qué? Qué carajo ¿Qué fue eso? ¿Era una araña? ¿O? Ya no veo nada No puede ser Que hubiera eso Se me pusieron Los cachetes Colorados Y todo Y el calor Y de todo Combinado Qué creepy Ese muñeco Agregamos esto Me estoy quedando Sin espacio Ok Puedo avanzar Por acá Y hay algo acá Ok Ya no tengo espacio Estoy considerando Devolverme Porque estamos Dejando muchas cosas Aquí ¿Qué era esto? Cerradura Con dial Sí Pero Devolverme Sería Cerradura Con dial Y esto Es en los baños Depósito De seguridad Aquí es donde Tenemos que ir A poner esto Y aquí Tenemos Estas cerraduras Pero no sé Si hay alguna Forma De volver Desde aquí Para no tener Que devolvernos ¿Es una estatua Gigante O es una persona? Y este Está aquí Como Hola ¿Qué hace? Y me Me agrada Siento que me va a caer Encima Apenas paso Mire Ya lo sé Así que no me voy A asustar Puta Más usted Donde estamos Perdón Por la palabra Perdón Perdón Ok Por aquí Podemos volver Pero Ah no Es una simple estatua Aquí C4 Ok Munición Pero vi esto Gravatos de alguien Malditos imbéciles Trajeados Me han echado Con lo que He hecho Por ellos Me han echado Con lo que he hecho Por ellos Pero si tiene que ser así Que así sea Me divertiré un poco Por mi cuenta Mientras todo Se va A la shit He cerrado He encerrado A todos Esos cerdos En una jaula De metal Y he colocado C4 Tan solo Tengo que detonarlo Y hasta la vista Y hasta la vista Amigos Y aquí Por si lo quieren leer Millonera Millonera Hey Bien 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 Es que ya no Tenemos más espacio Entonces aquí Encerraron a todo el mundo Y detonaron esto O nada más Le faltaba detonarlo No No entendí muy bien Aquí parece que No hay enemigos Por aquí Podemos andar bien Combinamos esto Bueno Por el momento Siempre digo eso Y pa Me cae 20 mil Enemigos Es esto Y podemos ir Por esta otra Que ya tenemos Un espacio extra Listo Por aquí No había nada más De hecho Podemos revisar En el mapa Ok Está esto Supongo que es esto Lo de interés Que nos falta Y La biblioteca Parece que no hay nada Creo que por esta Podemos volver No sé La verdad Hay muchos zombies Pisa abajo Bueno Por lo menos Vi dos Si hay uno Que está ahí Reposando No puede ser 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 Me golpea Hasta con la silla ¿Esto dónde da? Ok Lagazo Pero tremendo Dime que aquí No pueden venir Esto El unicornio Bien Bueno No hay la gente Ey En serio Si me asusté Que Sentí muy feo Casi me Me ahogo Y todo Peces Scorpión Y Jarrón Parece un jarrón No sé por qué Creo que es un jarrón No sé por vara Peces Scorpión O era un león No Ah Sí Jarrón No dibuja tan mal El El Elliot Medallón De unicornio Ok Tenemos No 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 ¿Esto qué es? Mapa Plantas Comisaría No sé dónde es eso Pero dime Dime que puedo salir Para acá Ahí está cerrado No 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 Creía que podía interactuar con la puerta Empujarla o algo así No No Pero están todos aquí ¿Qué es esto? No 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 Me mató Me mató Por no curarme Se me olvidó Se me olvidó Parece que tiene El cabello de Zacate La hice muy Pero muy mal Ahí Fatal Desde dónde Vamos a aparecer Puedes interrumpir Su Estrategia Con Fogonazo De luz Ah Qué mal Es que no hay Métodos de esquivo O algo No Desde aquí Bueno Ay Qué mal A ver ¿Qué es lo que llevamos Encima? Bueno Este Creo que no sé usar muy bien Este La El cuchillo Porque no me sale Para interactuar con él O no sé Si simplemente Tengo que Yo Usarlo y ya O no No tengo muy No soy muy bien enterado Esto es de esta madre A ver Agarramos esto No Vamos a tener que hacer esto De nuevo Bueno No No estuvo tan difícil Pero Por igual forma Nos vamos a lograr lo suyo Esperemos que no 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 Ok Ah Ya cambió Es diferente Ok Ok Es este Espérame Reiniciemos Ok Maldición ¿Cuál lo apreté? Pues Este No Este Este Y este Nos faltan estos otros Ya no me acuerdo Cual seguía Aquí arriba Ok Ya vi Ya vi Ya me enredé Ah ok Aquí 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 Acá No puede ser Y vamos también Espérame Eh Aquí Acá Aquí Este Pongo que era No mentira Era este Casi lo estropeo Acá y acá Bien Vamos a analizarlo Y recordar Lo que hicimos Eso es todo Pero cambian Son diferentes Cada uno Y no Nada más Listo Gracias Esto Para que nos quede registrado Eso es todo Esto para que en el mapa También nos quede registrado Aún no sabemos Cual es el código Aquí nos va a salir Pedrito Y aquí Para interactuar Y que nos quede registrado En el mapa Supongo No está De este lado Ok Bien 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 Al menos Aunque no vamos a tener Mucho espacio Bueno si continuamos Hacia arriba Bueno me voy a devolver Un toque Sigue allá arriba Ahorita debe de bajar Vamos a guardar Lo que no vamos a usar Uy que susto Al menos rompió el vidrio Y no pasó Vamos a guardar Las cosas Esto Y esto Creo que me puedo devolver Y hacer uso De esta madre De una vez Antes de avanzar Guardamos Obviamente Y Vamos a usar Uso Hacer uso De esa tecla Disculpen El problema Es que Aquí estaban Estos Por aquí Ah no Pero primero Tengo que ver Cuáles me sirven Ahorita Me sirve Cuáles son las teclas Que faltan Primero El 2 Y el 3 Me sirve el 2 El 3 También No tanto Ah no juegas Ok Y vamos a hacer uso Del cuchillo Es de que se levanta O haga algo Cabrón Estás muerto Ya verdad Dime que si Ok No se que sono Que fue eso Que sonó Ay no puede ser Permítame un momento Este Y listo El 2 Me sirve 1 y 6 1 y 6 Y 1 y 9 Parece ser que lo podemos sacar Estás muerto Verdad No te puedes levantar Y si usamos un poco el cuchillo Parece que eso nos consume 1 Espera Y no puedo interactuar así nomás No creo que tengo que poner la tecla antes 2 Ah no pero no tengo ni 2 ni 3 1 u otro Eso es un 8 O un 3 No se que es Pero creo que me conviene Este no lo podemos usar Pero nos sirve 1 2 Le colocamos el 2 Por el momento Usar Ok Y 106 Desbloqueamos ese 109 Creo que era el otro Cierto Vamos a ver 109 Ay perdón Me salí Vamos Y 102 Creo que era el otro Ok Ok ya no me acuerdo si hay otro Vamos a revisar Este fue el que desbloqueamos El 3 todavía no lo tenemos Así que no podemos Este no 106 Es algo para revelar Pareciera Que Ok nos va a servir Para ir de una vez Y munición Que esto nos conviene Que con este que se nos lanzó Aquí Gastamos un par Weapon Locker Matilda Pistola Esa es la escopeta Ah Entonces es lo que nos conviene Bueno o sea Lo que necesitamos Para todo eso Munición de escopeta Que hemos obtenido Que ni siquiera podemos usar 203 O 208 Que es esto Dos Yo creo que si es un 208 Vamos a poner 208 A ver Eh 208 Ok si Cierra Vamos A retirar Solo nos queda esa Y Y ocupamos El 3 Yo creo que cuando Obtengamos La tarjeta de acceso De esa Este Ya lo podemos Este Abrir O ya lo habremos conseguido Espero no haberme saltado Ninguna nota Ni nada Ah Y también para conseguir Ese cuchillo Que empezando Porque con este Casi me quedo Sin cuchillo Bueno en teoría Eliminamos aquel Este no puede Traspasar eso Esperemos No rompa Esa tabla Ah Espérame Ah no si revelar Bueno Guardemos Y revelamos Guardamos esto Y esto Y nada más Vamos a revelar Esta cuestión Oye película Usar Supongo Foto Conmemorativa Foto Conmemorativa Y ya Un libro Y un señor Bueno un señor Con un libro Y un Basto Supongo Es que este era un museo Supuestamente que lo transformaron En En un En una agencia de policía O algo así Entonces Supongo que Debe ser alguna estatua Que quedó De entonces Y ya lo consumimos Y se nos debería Guardar En el inventario Tenía pensado Ser un poco Arriesgado Es que aún siguen Ahí dentro Y no tengo mucha munición Como para enfrentarme A los tres Entonces subamos Y avancemos Con esa parte Si de todas formas No tenemos aquí Ven ven Necesito que avances Avanza 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 Ven 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 cochita pechocho Vente Vente Ahora si Corre Corre León 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 Le dije Siérrese Si viene Pero yo creo que Le podemos hacer La aliada Por acá Esto Si no Nos mete un mordisco Y ajá A ver Vente por acá Por acá Ok 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 Y ahí te quedas Ah no Que ahorita Tenemos que volver ahí Si es cierto Bueno F Uy ese es el meme Verdad Susto Ven aquí tenemos Más munición Ya con esta Creo que Podríamos ir ahí Interactamos con esto No se pongamos Fan No Sería mucha casualidad Esta es la silueta De este señor Que no sé Quien carajo Nos lea Y con esta llave Ya podríamos acceder Allá Y que no nos Encierren Nada más Yo creo que si Aquí sale Ese bicho Que Por el momento No nos Ataca Espero Yo Ese es el que no La misma secuencia De animación A la que vimos Antes Esta vez Si tenemos Espacio Y esta es la sala De los sonidos Por todo lado Entonces Este No nos asustemos Si nos sale Chucky De Ajá No hay que ver Que nos salga De eso Ok Pero En serio Esa estatua ahí Me pone nervioso No sé por qué A ver Por aquí Para interactar Más Ven Más munición Ahora sí Vamos un poquito Más cargados De munición Están las notas Que vimos antes Para que queden registradas Por aquello Y los dos espacios extra O sea Lo estamos haciendo bien El problema es que antes Nos callaron Tres zombies Allá abajo Y eso sí fue No sé Para que quede registrado Por aquello En el mapa O sea Que quede ahí registrado Y cuando revisemos Que nos falta Sepamos Que sería No sé Si sería bueno Pasar por ahí Porque Soy Marvin Necesito que vengas Cuanto antes ¿Estás bien Marvin? Quiero enseñarte algo Es importante Recibido Voy para allá Pero ¿dónde era Que estaba? Lo que ya me vio Era en esta puerta Que son muchísimos Los que ven aquí Mejor ir matando Uno de uno ¿No? Ah Pero ese es otro Gordo No sé qué hacer Espérame Espérame Permite un momentito Es que aquí hay dos Y ahí hay uno Veamos a ver A dónde nos lleva Esa puerta Donde está el uno Si no nos devolvemos Y corremos Hacia el frente No Aquí viene Mierda Ok ahí cayó Pasemos rápido 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 No Era aquí Donde nos encerrábamos No puede ser No me acordaba Peces Escorpión Y la taza La taza El jarrón Ok Ok Obtenemos esto Y esto Mi punto es Sala de espera Almacén De sábanas Armería Duchas Esto es la parte de arriba Y todo eso Oficina starts Al desbloquear Las duchas Podemos dar Toda esta Vuelta Y desbloquear Esta El problema Es que Quedamos aquí Encerrados Es como le hacemos El lío A este A ver Rápido 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 Espera Oh bien Un cuchillo No Este también Se viene por aquí Y este Por este otro lado Oh genial Genial Podemos usar esta Usar Bien 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 A donde nos lleva Al inicio Bien 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 Esta vez si nos salió bonito No como antes Es que esta vez se metió uno No tres Entonces no había mucho problema Ya hablo contigo No Necesitaba guardar primero Has vuelto Ven Mira Ah ok Está Claire Si Se llama Claire Vino conmigo a la cita Puedes ir a esa entrada Por la segunda planta Lado este De acuerdo Gracias Teniente Ok A ver Entonces Ah ok Permítame un momentito Se me cerró el OBS Bueno La transmisión sigue Pero Está Guardando Y parece ser que Este Dejó de grabar Se me cerró Dejó de grabación Sabí porque Genial Y no puedo editarlo ahorita Porque está En uso Si no me va a tocar Quería continuar Pero como la grabación Quedó ahí Bueno yo creo que se puede descargar De 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 Twitch Entonces no hay mucho problema Porque tengo ganas de subirlo a Youtube Entonces Más que todo por eso Entonces este Ah Bueno No importa Vamos a Guardar Porque nuestro Leon Se está aquí Muriendo Prácticamente Creo que Esta manera La podemos poner De una vez No estoy seguro Esta lo guardamos Este Este sí No sé si es Bueno es que la podemos usar Vamos a ver si podemos colocar la moneda Que es debajo De Esta Esta señora Usar Bien Bien Ah Entonces si es aquí abajo Estamos malheridos Vamos a guardar Guardamos Si guardamos aquí No importa Este Vamos a Guardar Es que necesito Que estamos Perdón En atención Aquí no podemos acceder Tenemos otra A ven La podemos usar aquí Por aquello Que No sé Una próxima Nos aparezca Alguien Por esa ventana Alguien No deseado No ¿Cuántas ventanas Abiertas hay En este juego? ¡Ay! ¡Juepucha! ¡No, juegas! O sea Sabía que estaba aquí La doña Pero no No que me iba a recibir Así tan alegremente Me juegas De verdad Qué susto De verdad Qué susto Y sigues viva Estoy seguro Ve Seguías viva Desgraciado Quédate ahí Quieta ¡No! ¡Que no te levantes! ¿Sigues viva? ¿Cómo es posible? Listo Ahora sí No, Juan De verdad Qué susto Me pegó Sí me asustó Feo Eh Registrar los eventos Esto es Lore De lo que pasó Aquí dentro Eh No tenemos Es de llaves Aquí ya agarramos Esto Y supongo que Listo Nada Solo era Esa munición Que antes no la vi No sé por qué Eh Tendríamos que pasar por acá Y atrás No tenemos nada Bueno Pareciera que no No te levantes Ok No Esta es la que tiene cadenas Del otro lado Me imagino Por aquí no puede ser ¿No? Y aquí es donde están todos En esta de acá Ven, ven, ven Prefiero que salga Sí, sí Vamos, vamos Pero ya te había pegado Un básico En la cabeza ¿Dónde lo tienes? Oh Y bien Se murió El segundo impacto ¿Qué es? Ahí está Ahí está Ahí está Ven, ven, ven Sal, sal Ven Para explicarte Un par de cositas Vamos, vamos Sal Sal No tienes que golpear Tanto en la puerta Pinche zombie Ah, bueno Ah, ok, ok Creo que Genial, genial Genial El evadator Le llaman Ok, esa sí se la contó Y esta también Así en la barbilla Sé que sigues vivo Y te voy a rematar Sigues respirando No, ya se había levantado Pero estamos a punto De perder el cuchillo Pero aquí eran como tres, ¿no? Sí, allá está el hijo De su madre El gordo La respiración de De Leon Se parece De satisfacción No tenemos esto todavía Por lo menos No he visto ninguna nota Ok Este N E N D Net Bien, ok Las iniciales Prefiero dar la vuelta Quiero que se levante El rellenito R M Pero me falta otro ¿Estará caído? O Bueno R M El primero No sabemos Pero El segundo es R Y el último es M No Será M M R ¿Qué? Si no es gallo Es gallina Y abrimos esto Uff El cargador extendido Para Matilda No ¿Quién es Matilda? Por cierto Y ese somos nosotros Leon S Kene Inventario Dime que esta es Matilda Bien No, hombre Pinar Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ok Lo que quiero hacer Es abrir acá No sé dónde estará La contraseña De esa caja fuerte Bien, se acuerdan Que teníamos esta llave Para este Y listo Tenemos un acceso Más directo Hacia esta zona A rayos Eh Si, guardamos Y Por el momento Todo me sigue sirviendo Podríamos hacer Más balas Pero puede ser Que encontremos más Entonces No No quiero arriesgarme De esa manera Eh Y creo que sería bueno Ir dejando Esto por aquí Para Para ver Que Continuamos haciendo En la próxima vez En el siguiente directo Continuar Aquí Desde donde lo dejamos Y también Para Los chicos De Youtube Agradecerles Que se suscriban Al canal Como ven Vamos empezando Vamos a traer cosas Muy bonitas Interesantes Y divertidas Al canal Bastantes historias Videojuegos Y demás Y Suscríbanse En el canal De verdad Les agradecería mucho Y regálenme un me gusta Para saber Que les gusta Este tipo de contenido Y vamos a Y les voy a estar Treciendo variedad Así que para Para saber Que les gusta Más Que otras cosas Les agradecería Su me gusta Y suscribirse al canal Para ir creciendo De a poquitos Hacemos stream Casi todos los días Por no decir Que siempre Voy a dejar Mis Mis redes sociales Abajo En la descripción Para que puedan Este Ir a seguirlas Y estar más pendiente De cuando hacemos Directo Y demás Para los que se quieran Conectar a Twitch Y Este Bueno En la plataforma morada Porque creo que no se puede decir Eso en YouTube Y este Y nada más De verdad Agradecerles mucho A todos los que estuvieron Conectados En el stream Y Nos vemos En el siguiente capítulo Ciao Chau